Hola, soy Ana Flores y estamos aquí en la suite de Johnson & Johnson durante la conferencia de Lattesim en la ciudad de Nueva York y me acompaña ahorita Silky McDowell, de Mamá Latina en Philly. Muchas gracias por estar acá, sé que también eres parte de la organización de Lattesim. Sí, gracias Ana. Sí, soy la directora del chapter de Filadelfia. Cuéntanos un poco sobre tu blog y lo que haces ahí. Bueno, mi blog es un poco acerca de mí, de mis hijos, las actividades que hago con ellos, algunas recetas que me gusta compartir. Generalmente recetas fáciles, rápidas, porque tengo dos niños y mis niños siempre me mantienen ocupados, son varones. Así que lo que me falta es tiempo y bueno, sobre todo ahora estoy incluyendo una sección que incluye lugares que visitar en Filadelfia y hay mucho que, es una ciudad histórica muy interesante, muchas cosas que aprender. Qué lindo. Y bueno, sabes que estamos usando el hashtag InspiredCare. ¿Qué significa eso para ti cuando lo escuchas? Ayer que estaba en la cena de Lattesim y escuchaba al doctor, en realidad muchas veces las mamás o las personas en sí necesitamos algo que nos inspire, que nos empuje a darnos cuenta que tenemos que hacer cosas para nosotros mismos, sentirnos saludables, un menú variado. Entonces me parece una buena forma de tener esa información, ¿no? Esos tips que estuvieron dando, me parece genial. Sí, los tips estaban geniales y más que nada darte cuenta de eso, de que no puedes inspirar cuidado a alguien más si no te estás cuidando a ti misma, ¿no? Tienes que enseñarles por el estilo de vida que tú estás llamando, especialmente con tus hijos. Sí, sí, exacto. Motivarlos. Alguna vez escuché que dijeron, alguien decía, bueno, si la mamá, en este caso hablando de las mamás, si la mamá no es feliz, pues la familia no es feliz, la mamá también tiene que estar saludable. Exacto. Pues también dándole ese sentido de salud, la mamá saludable para que la familia, para que pueda ayudar a la familia también. Mira, ¿crees que como latinas nos cuesta aceptar de que nos tenemos que poner a nosotras primero? Sí, es difícil, en realidad es muy difícil, siempre uno está pensando en la familia, tienes razón, como latinas es así. Como que nos han criado así, tienes que cuidar a todo el mundo. Sí, al menos mi mamá es así, mi mamá, ella primero sus hijos, su familia y después ella. Pero no, es muy cierto, porque si uno mismo no se cuida, no puedes cuidar a tu familia. ¿Cómo vas a cuidarlas? Es lógico. No es lógico, es lógica. Exacto. Muchas gracias por acompañarnos, danos tu Twitter handle para que te podamos seguir. Gracias, mi Twitter handle es mam, arroba, mam, M-A-M, latina, fin. Gracias. Gracias.